Hola amigos, bienvenidos a la 36ª edición de la concentración invernal motera más importante del mundo, pingüinos, aquí desde Valladolid. Esta es la entrada al campamento de acceso, esta es la entrada de acceso al campamento, estamos delante del parking, esto que veis aquí se llenará de motos, todo esto que veis así vacío se llenará completamente de motos, es un parking impresionante, ya lo veréis más adelante. Aquí tenemos la pancarta de bienvenida y nos vamos a dirigir hacia la entrada, hacia la entrada del campamento, donde se encuentran las carpas que vemos allí, una macrocarpa y el escenario donde actúan los artistas, grupos musicales, etc. Vemos aquí la entrada de acceso al campamento y la caseta de inscripciones, que se esperan alrededor de unos 30.000 inscripciones, aquí entran unos moteros de acceso y aquí tenemos el arco de acceso al campamento, bienvenido, welcome, pingüinos, ahí tenemos el campamento de la concentración motorista invernal, pingüinos, concentración invernal, pingüinos, es la 36ª vez que se celebra y que se organiza esta concentración mundial, a la cual acuden moteros o aficionados a la moto de todas las partes del mundo, especialmente de España, de todos los países prácticamente vienen, siempre hay una representación o un visitante, o bien en moto o bien en coche siempre viene alguno más. Ahí vemos cómo entran, cómo van viniendo, que no es nada para lo que va a ser más adelante. Ahí viene más. Están pidiendo acreditaciones los de seguridad. Aquí tenemos la caseta de inscripciones, que aunque ahora está cerrada, allí a la derecha han abierto otra y es donde se inscribe la gente. La gente para poder participar en esta macro concentración invernal, botera. Aquí vemos la caseta de inscripciones. Y ahí dentro vemos el campamento al cual vamos a acceder ahora, para que lo veáis por dentro. Este es el acceso y vamos a pasar Se está indicando lo que tienen que... Aquí vemos más moteros, ya van llegando Como podéis ver, van llegando los moteros Y vamos para adentro Vamos entrando en el campamento Que está heladito, porque... Menuda escarcha, como podéis ver Mirad Mirad cómo está el suelo Heladito Menos mal, gracias a las fogatas que preparan los pingüineros Gracias a eso Puedes disfrutar con el calorcito Ahí vemos las ciendas de campaña Donde han pasado Ya esta noche Parte Parte de los motoristas Y aquí vemos a la gente calentándose Aquí tenemos Una moto Cargada de banderas De mochilas, etc. Muy particular, desde luego Ahí con un toro ahí abajo Y otro toro ahí arriba Con unos cuernos Particular Aquí están desayunando ¡Buen provecho! Muchas gracias ¿De dónde vienen? De Alicante De Alicante ¡Juline! ¡Menuda tirada! ¿Y qué tal les ha hecho en el viaje? Antes de ayer, genial Muy bien Ayer y toma frío Yo vine ayer y un frío tremendo Por la roda, horrible, horrible Sí, sí Más debajo de cero, horrible Haciendo honor a los pingüinos, ¿verdad? Pero aquí tenemos Como, esto es una maravilla Este lobo Perdón Están mayoreñas, ¿no? No, no, no Son auténticos Bueno, pues que disfruten Se da jornada Nada, hasta luego Ahí vemos más ¡Buen provecho! ¡Buen provecho! Eso me pasa por no mirar Por no mirar Los vientos, tía Que juegan unas malas pasadas Sí, sí, sí Los vientos Sí, sí, muchas gracias Muy amable Muy amable Ah, sí, polines He caído ¿Perdón? ¿Sabe en directo? ¿Sabe en directo o qué? No, no, en directo no, no, no Saldrá, saldrá Así que nada ¿Qué tal lo estáis pasando? ¡Qué puta madre! Bien Perfecto Ah, pues sí, esto es una maravilla Ahora que más meó cinco minutos ya ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¡Qué ambiente! ¡Qué animación! ¡Qué animación! ¡Qué animación antes de todo! ¡Vamos ya! Está muy bien Ahora que he dormido, ¿eh? ¡A despertarte! ¿Desde dónde? Están dando los desayunos y eso allí ¡Muy bien! 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 ¡Esois de aquí! ¡Ellos son de Toledo! ¡Ah, pues bien! ¡Muy bien! Y sois amigos de otras cosas ¿De otras veces? ¡Muy bien! ¡Muy bien! ¿Dónde vamos? ¡Yo soy de aquí! ¿De Valladolid? ¡Sí, sí! ¿De dónde? ¿De Barrio? ¿De Barrio? ¡Yo de Parque Son! esto está grabando todo esto todo todo ahora mismo todo todo bueno que disfrutéis chicos venga gracias hasta luego y vosotros a mí gracias hasta luego buenos días y seguimos por aquí por el campamento pingüineros buenos días vaya la gente aquí desprezándose buenos días como dice de aquí de valladolid más cerca lo tiene sí sí no desde luego y disfrutando pero bueno bienvenidos que disfrutéis por aquí venga venga gracias hasta luego continuamos que nos dicen que están dando los desayunos aquí venimos vemos a un motero con su desayuno buen provecho buenos días muy amable aquí vemos coches motos tiendas de campaña con unas heladas tremendas sobre ellas y seguimos visitando el campamento pingüineros y aquí vemos más buenos días vemos más moteros y aquí llegamos a la carpa donde se van a celebrar lo demás personas se concentran aquí en los pingüinos en la concentración aquí es donde se organizan los espectáculos lo que es las actuaciones musicales musicales de baile etcétera tenemos aquí la macrocarpa hola buenos días con la macrocarpa donde han puesto por las para aquí fuera césped se ve que está montado y helado está tremendamente helado y aquí tenemos la macrocarpa como podéis ver mi pingüinos 2019 36ª concentración motorista internacional y invernal internacional bienvenidos y esta es la macro la macrocarpa donde se concentrarán a lo largo del día todos los moteros tenemos aquí los bidones de basura para que la gente vierta aquí la basura y vamos hacia el escenario ahí tenemos las barras de los bares las carpas y aquí tenemos el escenario el escenario ahí arriba vemos que han instalado una macrocampana gigante impresionante aquí en este escenario como os decía aquí se celebran los espectáculos las entregas de premios y todo eso donde seguramente acudirán parte de las autoridades municipales y territoriales de la comunidad de castilla y león etcétera es un escenario impresionante ahí con la decoración de pingüinos y de turismoto y continuamos visitando el campamento amigos seguimos seguimos